¡Gracias, Loco! ¡Todo el marito! ¡Loco el fuego! ¡Loco el fuego! ¡Palma, palma, palma, palma! Todos con las palmas Un saludo para la cueva De todo el corazón Somos por el mismo hoy ¡Palma, palma! ¡Todo el amor! Siempre tú me decías Que me amabas en tu vida Yo esperaba todo de aquí Porque de mí Todas te digas, te digas, mi amor ¿Cómo puedo llamar en ti así? ¡Loco el fuego! ¡Gracias! 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 Sabes que hace tiempo que me he dado cuenta Que tu calor, como tú dices, no es el de antes Tal vez el tiempo es tu amor, algo a querer Sabes que al mirarte no sientes lo mismo que siento yo Cuando te beso, te roso, te aclaro Hay que tomar una febrilla decisión ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que se ve cuando tu boca me dice que me crees! Y se va a salir que por ti se mueve ¡Que por las manos de ese caso de la oscura! Y se va a salir que te humbras de la oscura ¡Arriba las manos de todos! Y se va a salir que por las manos de la oscura Y se va a salir que por las manos de la oscura Y se va a salir que por la oscura Canto bien, lo busqué, pero al fin me encontré, tan perfecta como de la iglesia. Como a un traer un patán, te busqué sin cesar, o como esa en el mar, tan difícil ya son. Canto bien, lo busqué, pero al fin me encontré, tan perfecta. ¡Gracias!